...del Senado estaba votando una proposición para aprobar un proyecto que lo excluye de la Junta del Banco de la República, que por supuesto entiendo para el señor Ministro es supremamente grave, y hemos dicho que comprendemos eso. Por eso yo no voy a hacer uso, señora Presidente, de los minutos que me corresponden, solo quiero hacerle un reconocimiento a mis compañeros en esta causa, a Camilo Romero, a Manuel Virgüez, y a los asistentes, porque aquí hay una larga batalla que ha tenido unos momentos de enorme dificultad. Sabemos que estos son asuntos complejos, pero sabemos también que particularmente en lo que a mí toca y a lo que me quería referir hoy, no han encontrado en el Ministerio de Hacienda la respuesta correcta, y no es un tema que toque solamente con el Ministro Mauricio Cárdenas que acabó de llegar, es como lo decía el Senador Camilo Romero y Manuel Virgüez, una acumulación de faltas, una acumulación de indolencias, una acumulación de falta de compromiso con la fuerza pública en Colombia para resolver problemas que ya hace muchos años han debido estar resueltos. El cuestionario, cuando llegue el Ministro, se refiere a un tema que aquí hemos discutido largamente, y hoy lo reitero, los ascensos de la Policía deben estar acompañados de una estrategia integral para asegurar que las distintas fuerzas tengan la posibilidad de ascender en el tiempo correcto a todos sus miembros. Aquí, cada cuatro años, corremos a aprobar los ascensos de los generales, y se demoran doce años, doce años, en aprobar el ascenso de un patrullero. Y no vamos a seguir cometiendo los errores del pasado, de mantener un sistema de nivel ejecutivo en el que se garantizan los ascensos de la cúpula y se sacrifican los patrulleros que son los que están todos los días en las calles de Colombia poniendo el pecho y defendiéndonos y honrando el compromiso de servir al país. Yo hoy lo reitero, se lo dijimos al general León Riaño con toda la consideración, él es un gran general, pero yo no tengo ninguna disposición de votar su ascenso ni el de ningún otro general, hasta tanto el ministro de Hacienda no nos muestre que hay un plan integral para revisar los ascensos de la fuerza pública. Y en el proyecto de ley que bien ha presentado el movimiento Mira, que se está discutiendo con los aportes de todos los compañeros de esta comisión, debe quedar, señor ministro, un artículo que diga que esta comisión solo considerará por ley los ascensos, teniendo claridad en la suficiencia financiera y presupuestal de las distintas fuerzas para poder garantizar el plan de carrera de todos sus oficiales. Después de que había casi 100.000 ascensos represados, reconozco el esfuerzo que han hecho para tratar de actualizarlo, pero todavía tenemos un problema supremamente crítico y en el marco fiscal de mediano plazo el tema no está completamente resuelto. Entonces podemos ascender ahora unos patrulleros, resolver el problema que todavía tiene decenas de miles de patrulleros y en el próximo nivel los que están ascendiendo con este plan de choque tendrán que esperar otros 12 años, mientras otro ministro de Defensa, otro ministro de Hacienda, otra comisión segunda vuelve a dar una batalla como eso. Entonces lo que estaríamos haciendo es peloteando para el futuro el represamiento de los siguientes 12 años. Así, un patrullero que ingresa a la policía, un miembro del nivel ejecutivo, en su tiempo de vida, en 24 años, puede tener solo un ascenso o máximo dos. Entonces, yo reitero mi posición, admiración total para el general León Reaño, pero no quiero hacerle pasar la vergüenza de que él hacienda sin que sus patrulleros lo puedan hacer en el mismo tiempo que él. No quiero hacerle pasar la vergüenza a mi admirado general León Reaño que él tenga que ascender en cuatro años, cuando la gente de su tropa tiene que esperar 12 años con todos los méritos para poderlo hacer. Ya en presencia del señor ministro de Hacienda nos referiremos en detalle a este tema, a la pregunta acerca, señor ministro de Defensa, de por qué en Hacienda nos engavetaron el proyecto, el artículo que metimos en la ley de presupuesto el año pasado que buscaba hacer una bonificación mientras estaba la nivelación salarial. Allá vimos, ministro, con usted que nos ayudó en esa pelea. Una batalla crucial. El senador Camilo Romero, el senador Virgüez, los miembros de esta comisión, el senador Barriga, el senador Espíndola, usted, presidenta, todos los de esta comisión, votamos un artículo que tenía el propósito de entregarles una compensación mientras se resolvía el problema de la nivelación y mientras iniciaba la estrategia de las concertaciones. Les entró por un oído y les salió por el otro artículo que es letra muerta. En Hacienda no se dieron por notificados de que existía ese artículo y de nuevo durante todo este año los policías, los soldados, se quedaron viendo un chispero porque ese artículo solo sirvió para que calentaran pupitre unos funcionarios públicos para que les dieran una palmadita en la espalda y los despacharan. Tengo la convicción de que el señor ministro de Defensa que es conocedor de esta situación al comienzo del año entrante, como lo han dicho después de los tortuosos diálogos con Hacienda, va a poder honrar ese compromiso que quedó en la ley de presupuesto que expira este año. Pero son temas, señora ministra, que solo es bozo porque requieren de la presencia del ministro de Hacienda porque sé que la señora viceministra, el señor ministro de Defensa tienen una competencia compartida con esa entidad que dolorosamente ha maltratado tanto a lo largo de los años a los policías y a los soldados de Colombia y esperamos que esa situación se revierta. Muchas gracias, Presidenta. Efectivamente, el señor ministro de Hacienda se ha excusado para participar en la sesión de la Comisión Primera pero regresará aquí al recinto una vez el señor ministro de Defensa haya intervenido. Por último, tiene la palabra el doctor Avirama. Muchas gracias. Bueno, la mayor parte de cosas se han dicho pero de todas maneras lo que a uno sí le queda en la preocupación es que en la medida que se mueve uno por las regiones yo estoy andando por varios departamentos y a veces necesita uno del apoyo de seguridad y de escoltas entonces en esa medida las conversaciones vienen y van y empieza uno a conocer la crisis que están viviendo los soldados y la policía entonces empieza uno a hacer conciencia de la situación de miseria en que se están moviendo yo sí quiero pues que con ese conocimiento que uno adquiere andando en la región pues pedirle aquí al señor ministro de Defensa que ayude a resolver esta situación que haya una nivelación considerada con la situación que están viviendo los soldados porque el soldado le toca moverse de una región a otra y tiene que pagar arriendo tiene que pagar una cantidad de cosas o los que se han retirado han abandonado por el tiempo que han estado en la policía o en el ejército sus sitios de 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 nacimiento de su región y les toca quedarse en las ciudades entonces aguantar hambre ya vivir un viacrucis que acá no es posible conseguir trabajo yo sí quiero señora presidente también pedirle sesión informal por cinco minutos para oír al señor Ferney Camacho para que nos cuente un poco de la situación que viven los patrulleros en la espera de los ascensos gracias señora presidente tiene la palabra el doctor espíndola antes de darle curso a la petición que ha hecho el doctor Aviramo y posteriormente el doctor Barrí gracias señora señora presidenta señor ministro a todos los generales muchas gracias por actuar siempre al llamado que hace la comisión segunda es de entender que la comisión está preocupada profundamente por la situación de los patrulleros como de la situación de toda la fuerza pública y es un sentir general creo que la vocación que tiene la comisión porque se coayude a mejorar la calidad de vida de quienes hoy portan un uniforme y defienden la vida honra y vienen de los colombianos es 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 firme aquí estamos muy interesados en que se haga justicia y que de una u otra forma ese nombre que le hemos dado a nuestros servos de la patria se vea retribuido precisamente en la estabilidad de una carrera en las fuerzas militares o en la policía y que se vea también retribuido económicamente como cualquier ciudadano que aspira que